Hola, bienvenidos. Yo soy Maridy González y hoy os traigo un tutorial en colaboración con CoraProject. En el proyecto de este mes vamos a decorar una caja con eco piel. Veréis que bonito y que fácil es. Este tipo de cajas tan elaboradas las podéis utilizar para meter algún álbum de scrap o para un regalo para alguien especial. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar un rollo de eco piel. La eco piel la tenéis en muchos colores. Yo he elegido este color rosa tan bonito y bueno, como veis, viene súper bien envuelta, muy protegida para que no se estropee y no le ocurra nada durante el envío. Fijaros que viene también con un rollo en el interior para que no se deforme, así que va a llegaros en perfectas condiciones. Tiene una cara más brillante y esta cara que es la que se utiliza. Esta es la caja que voy a forrar, así es que voy a medirla para ver el trozo de eco piel que necesito. Mediré el lateral y un centímetro más por arriba y otro centímetro más por abajo para que envuelva la caja. No os doy medidas, puesto que cada uno va a utilizar una caja diferente, así es que mide el contorno de tu caja y calcula la eco piel que vas a necesitar. Yo para esta caja he necesitado solamente un rollo de eco piel. Con una regla y un cúter marco y corto la medida que voy a necesitar para el contorno lateral de la caja. Como por la medida que tiene la eco piel no me va a cubrir todo el contorno, tendré que poner alguna pieza. Para pegarla voy a utilizar cola blanca de carpintero, pero puedes utilizar también taqui o cualquier otro tipo de pegamento blanco. Cuando tengas todo un lateral cubierto con cola, vamos a poner la eco piel, con cuidado dejar un centímetro hacia arriba y un centímetro hacia abajo para envolver. ¿Veis? De esta manera y vamos apretando para que la eco piel se quede bien pegada. Mucho cuidado también tenemos que tener al rematar los laterales. Continuamos extendiendo la cola sobre el siguiente lateral y estiramos la eco piel para que se quede pegada sin ninguna despegada sin ninguna arruga. Con las manos la aplanamos muy bien para asegurarnos de que quede bien bien pegada sobre la cola. Marcamos las esquinas para que no se nos quede ninguna despegada y de esta forma vamos a forrar toda la caja hasta donde nos llegue la eco piel. En este caso va a ser tres de los laterales de la caja. Al llegar a la última parte, como con ese trozo no vamos a completar la esquina que nos falta, dejamos un centímetro aproximadamente y para envolver la esquina y el resto lo cortamos. Nos aseguramos que quede bien bien pegado por todas las esquinas y rematamos al centímetro que habíamos dejado de remate por la esquina, ahí. Para envolver la caja por la parte de abajo voy a cortar unos piquitos y lo voy a pegar hacia adentro. Asegúrate de limpiar bien todos los restos de pegamento o de cola para que no se manche la eco piel. Para rematar la parte de arriba hacemos lo mismo, cortamos unos piquitos en las esquinas y los doblamos hacia adentro. Para cubrir el lateral que me había faltado corto un trozo de eco piel que tenga un centímetro más por arriba y un centímetro más por abajo para envolver. Y hago lo mismo que hice anteriormente, cubro todo el lateral con cola y coloco la eco piel dejando el centímetro de más por arriba y por abajo. Y para las esquinas corto el piquito y remato hacia adentro. Para rematar la base de la caja, la parte de abajo, voy a aplicar cola y voy a pegar un trozo de eco piel de la medida justa que tiene la base de la caja. Un truco para rematar los bordes es poner un papel de horno y pasar la plancha por encima, de esta manera el grosor se hace mínimo y quedan muy disimuladas los cortes y las esquinas. La parte de arriba la rematamos de la misma forma, cortamos los piquitos y volvemos la eco piel hacia adentro. Para forrar la tapa tenemos que coger un trozo de eco piel y fijarnos que cubra los laterales y borde hacia adentro como un centímetro. No doy las medidas puesto que cada uno va a utilizar una caja de una medida diferente a la que yo utilizo. Así es que esta es la medida que debes utilizar para forrar la tapadera de la caja. Como hicimos anteriormente, cubrimos la tapadera con cola para pegarla a la eco piel. Y una vez cubierta toda con el pegamento, la colocamos y medimos bien los laterales para que veamos que está bien situada en el centro. Seguidamente vamos a pintar los laterales de la caja con la cola blanca. Y cuando tengamos todos los laterales con cola, vamos a subir la eco piel. Hacemos presión para que se quede bien ajustada y bien pegada en las esquinas. La subimos como estáis viendo en la imagen. Cogemos un pellizco en la esquina, doblamos y cortamos el sobrante. Veis, os tiene que quedar algo así. Ajustamos con los dedos para que quede bien. Damos un pellizco fuerte para que la eco piel quede bien sujeta en la esquina y vamos ajustando con los dedos para que no se nos quede corta. Lo voy a hacer varias veces para que lo veáis. Veis, doblamos, marcamos bien por donde va la esquina de la eco piel y cortamos por ahí. De esta forma vamos a cortar las cuatro esquinas. Una vez hecho esto, ya solo nos queda rematar los bordes hacia adentro como hemos hecho antes. Cortamos los picos y los doblamos hacia adentro pegándolos con cola blanca. Si ves que tienes un trozo muy grande de eco piel, como en este caso, córtalo y déjalo a una medida de un centímetro aproximadamente. Para decorar la parte de abajo de la caja, he pegado un esténcil con cinta de carrocero y le he aplicado pasta de textura en color gris metalizado por encima del esténcil. Como veis, a la eco piel, además de otros tratamientos, se le puede hacer relieve con pasta de textura. Fijaros qué bonito. Para decorar la tapa voy a utilizar estos chipboards y los voy a pintar con pasta de textura de American Deco Art en color zinc. Aplico la pasta de textura con una pequeña esponjita para que le dé un toque de rugosidad. Para decorar la tapa voy a utilizar algunas maderitas o chipboards, también trocitos de gasa y flores. Para pegar los elementos puede utilizar silencio. silicona caliente o silicona fría. El borde de la tapa lo voy a decorar con una cinta de encaje de color blanco. Para dar un toque vintage voy a utilizar el gesso blanco de American Deco Art para aplicar pequeños toques sobre las flores y las maderitas. Para aplicar pequeños toques sobre las flores y las maderitas. Y una vez seco el gesso ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y nada más, ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.